La Marina de Guerra del Perú ha informado que se ha iniciado ya un proceso administrativo contra el oficial de la institución que habría incumplido las normas dispuestas por el gobierno en el marco del estado de emergencia. ¿Qué pasó? El oficial se encontraba realizando compras en el supermercado con su vehículo particular sin documentación y al ser abordado por nuestro equipo se justificó diciendo que es un capitán de corbeta de la Armada peruana. La institución rechazó cualquier tipo de actos que atenten el cumplimiento de las normas dispuestas por el gobierno para el bien por supuesto de todos los peruanos.